¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este cierre de fiestas personales Ok, vamos con el último tema, saludando Al Fulix, por allá directamente Desde Oplan, saluditos para todos ellos Toda la gente, por allá, la raza de California Vamos con el último tema Camila González, por ahí también, por ahí está, no los veo Saludos para ellos, Camila Díaz A todos en general, eres niña, eres mujer Nos vamos, nos pedimos con este último tema Para todos ellos, gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!